Ahora sí, pequeño pedazo de... ¿Querías saber de dónde vienen las... ...palabrotas que dices todos los días con tu... ...cosa boca de marinero? Pues tienes mucha... ...suerte, porque hoy te explicamos... ...¿Quién... ...inventó las groserías? Platzi patrocinó este video sin saber de qué se iba a tratar. Platzi es la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar, pero ninguna grosería. El lenguaje soez o procás está hecho de expresiones conocidas como malas palabras, improperios o palabras altisonantes que se usan para insultar o denigrar a otros o para expresar enojo o desprecio. Aunque hay quienes las usan con tanta frecuencia que ya sólo quedan como expletivos, o sea, indicadores de énfasis. Tradicionalmente también han sido indicadores de vulgaridad, de que quien las usa es alguien ordinario, carente de educación y de finura. Es imposible saber quién fue el primero en decir majaderías. Se inventaron mucho tiempo antes de que existiera la escritura y no queda registro. Aunque muchas palabras que hoy consideramos malas no siempre fueron groserías y muchas que eran groserías antes ahora no lo son, todo indica que los vocablos injuriosos han existido desde que inició la expresión humana. Todos los idiomas y todas las culturas tienen un vocabulario soez. El chiste más antiguo del mundo es sumerio y es uno sobre flatulencias. No todas las culturas consideran ofensivas las mismas palabras, pero las majaderías sí tienen en común que hacen referencia a conceptos que consideramos tabú, temas de los que se supone debemos evitar hablar. Las palabrotas generalmente hacen referencia a tres tipos de tabús. 1. Suciedad. Son muy comunes las groserías que invocan sustancias que instintivamente provocan asco o desagrado, como excremento, mugre, secreciones corporales o las partes del cuerpo que las producen. También hay términos relativos a animales considerados sucios. 2. Sexo. Una buena parte de las malas palabras se refieren a actividades sexuales, sobre todo si en esa cultura se consideran indignas o vergonzosas, aunque no sea cierto. Los romanos, con su sociedad patriarcal, consideraban ofensivas palabras que implicaban que un hombre se subordinaba a una mujer durante la relación sexual. En la actualidad, llama la atención que nuestras culturas, herederas de la latina, tienen muchas palabras denigrantes relacionadas con quienes ofrecen servicios sexuales, pero ninguna para quien paga por esos servicios. 3. Religión. Para muchas culturas los temas sagrados no deberían mencionarse fuera del ámbito de la solemnidad, así que relacionar términos sacros con procacidades es especialmente transgresor. En el cristianismo hay prohibiciones explícitas a mencionar el nombre de Dios en vano y a jurar, así que durante la Edad Media, si alguien quería verse muy rudo, juraba por los clavos de Cristo, o traía a colación objetos sagrados en tono de burla. Otro modo de insultar, aunque no es precisamente tabú, es hacer alusión a la poca capacidad intelectual de alguien, posiblemente comparándolo con algún animal considerado tonto o incluso aludiendo a trastornos mentales. Es muy común, sobre todo en las culturas latinas, insultar a alguien invocando a su madre. Este insulto es particularmente ofensivo porque se aprovecha de los sentimientos de lealtad hacia la progenitora. ¡Ay, con mi mamacita si no te metas, hijo de tu...! Se ha dicho que las groserías empobrecen nuestro vocabulario, pero un estudio encontró que no es cierto. Personas con más amplio vocabulario tienen también un amplio vocabulario de palabras vulgares. Lo que sí encontró ese estudio es que las personas más mal habladas suelen tener más tendencia al neuroticismo, extroversión y hostilidad, mientras que las personas menos propensas a decir palabrotas suelen tener más fuertes los rasgos de amabilidad y minuciosidad. En nuestros cerebros el lenguaje se almacena y procesa usando principalmente la corteza cerebral, especialmente el lado izquierdo. Pero las malas palabras tienen lugares y procesos diferentes. Se relacionan con partes más profundas del cerebro relacionadas con el sistema límbico y el procesamiento emocional. Quizá por eso nos salen automáticamente cuando, por ejemplo, nos damos un martillazo en el pulgar. ¡Au! ¡Hijo de su...! ¡Uy! Y muchos estudios demuestran que esos expletivos tienen efecto analgésico. Ayudan efectivamente a aliviar el dolor. Sobre todo si la persona no los acostumbra a usar cotidianamente. Algunos trastornos neurológicos como la afasia severa, el síndrome de Gilles de la Tourette o el de Alzheimer afectan las partes del cerebro que inhiben la expresión de groserías. Así que personas que los padecen pueden soltar vulgaridades involuntariamente. Por cierto, esos símbolos que en los cómics representan groserías sin tener que escribirlas se llaman Grawlix. Fueron bautizados así por el autor de Beto el Recluta, Mort Walker. Y muchas palabras ofensivas se pueden sustituir por eufemismos que empiezan de manera similar. La palabra hostia, por ejemplo, muchos la han sustituido por ostras. Y nadie se escandaliza por escuchar caray o recórcholis, aunque su origen sea muy vulgar, al parecer relacionado con el órgano sexual masculino. Para insultar, no siempre se necesitan palabras procases. Se puede hacer con creatividad, como el célebre Capitán Haddock de la historieta belga Tintín. Me las pagarás, anacoluto pedazo de calabacín. Especie de logaritmo. Filoxera. Hidrocarburo. ¡Curiosamente! Si nunca quieres parar de aprender, entra a Platzi. Aprende con expertos de cada industria y haz realidad esa idea que tienes. Dedícate a lo que más te apasiona. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y recibe un mes gratis. Y recuerda suscribirte a Curiosamente y picarle a la campanita.